Y respalda el lucero del norte, con todo cariño para nuestro patrón, Busto Santiago de Miracosta. Sale el sol, sale la luna, alumbra y palo de Miracosta. Sale el sol, sale la luna, alumbra y palo de Miracosta. Con sus hermosos paisajes y su patrón en el centro, mirándose a la costa. Con sus hermosos paisajes y su patrón en el centro, mirándose a la costa. El 25 de julio importante, Aposto Santiago es tu día. El 25 de julio importante, Aposto Santiago es tu día. Somos tus hijos, miraposeños, reines, siempre salud y alegría. Somos tus hijos, miraposeños, reines, siempre salud y alegría. Con tu espada y libro en la mano, sentimos conformidad. Bendiciones más y más y más, es una felicidad. Bendiciones más y más, es una felicidad. Con tu poder primoroso, Miracosta tierra de amor, es tu pueblo religioso, brindas fe y valor. Somos tus hijos, que te encantamos de todo corazón. A Toro Santiago, agarrámalos tu bendición. Con tu espada y libro en la mano, sentimos conformidad. Con tu espada y libro en la mano, sentimos conformidad. Bendiciones más y más, es una felicidad. 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 Por esa fecha nos encontramos a tu lado todos los años Ese día recorriendo vas a caer en mi tierra amada Toda dulzura y paz, imagen tan venerada Patrón Santiago, derrámanos tu bendición Así, así, canta Mercedes Banda y Marina Vázquez con los ribeleños Baila, baila, Teresa Serna, Suárez, Porchotica Yo nací en Calunga, yo nací en Calunga De tierra con hermosas ruinas, tierra con hermosas ruinas Catorce cuartos del inca, catorce cuartos del inca Y el arco de milla, guanga, y el arco de milla, guanga Guambaraía, chucala, guambaraía, chucala Chacuris y miracosta, chacuris y miracosta San Juan de Ligupín, San Juan de Ligupín Esta es mi tierra querida, esta es mi tierra querida Goza, 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 tu carnaval Familia, días tan pocas por miracosta Con los ribeleños de Yacanora A lo lejos de divisa, allá a lo lejos de divisa El campo verde de Trigal, el campo verde de Trigal Con sus hermosos paisajes, con sus hermosos paisajes Que linda es mi Calunga, que linda es mi Calunga Calunga, te calunga, te tierra de hermosos paisajes Como tuyo yo te canto para que baile mi pueblo Calumna, te calumna, te cierra de hermosos bailar Como tuyo yo te canto para que baile mi pueblo Carnaval, carnaval con los ribereños de Yacadola Me dices que ya no valgo para él El amor quiere privarte de ello por mi humildad Digo, ay, señor, por pobre me alejo de ti y me voy de a ti Cuando yo te cariuneo tal vez volveré, te descreciaré Algo más que tú, porque sé querer por mi dulce amor ¿Cuántas llorarás? Algo más que tú, porque sé querer por mi dulce amor ¿Cuántas llorarás? Me dices que nada valgo para el amor Quieres privarme de ello y yo la ingrata Pero algún día tendré dinero y tu amor compraré Ya te despejaré Déjame bailar mi bailo Yo no estoy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, mañana tendré dinero, tu amor compraré Ay, picaflor, picaflor, picaflor terreno Ay, picaflor, picaflor, picaflor terreno Son canciones que nunca pasarán de moda Canciones que hemos bailado y hemos vivido y compartido Desde el cielo, Julio Vázquez Ávila En el centro poblado de todos Siempre te llevaremos presente en nuestra mente y vuestros corazones Y, picaflor, 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 picaflor Gracias.